Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, Ave Martínez, afirmó que a su llegada al gobierno en el 2024, creará un sistema efectivo para encontrar a personas desaparecidas. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el también alcalde de Santiago explicó que el novedoso sistema que propone tendrá bases tecnológicas y la colaboración de la ciudadanía a los fines de detectar el paradero de los desaparecidos. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte con un par de este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.